Como se había ofrecido y socializado por parte de la Administración Municipal de Henry de Vía Prado, el alcantarillado para el caserío de la nueva feria es una realidad, y la misma comunidad también hace parte de la mano de obra que es necesaria para desarrollar el proyecto que ya ha comenzado. Se van dando cuenta que esto está avanzando de manera rápida. El tema es porque aquí los habitantes del sector tenían escorrentía superficial de todos sus residuos domésticos, lixiviados y todo el tema de materia fecal, todo está haciendo escorrentía superficial y obviamente atentando contra la salud de la comunidad. Entonces esta idea nace precisamente a partir de eso, es un tema de salubridad. Y la idea es conectar todo el caserío que hay, incluso las viviendas de atrás, a un pozo séptico para hacer el tratamiento de estos lixiviados. Obviamente la idea no es tirar todas estas aguas negras a la corriente de agua tan bonita que tienen ustedes aquí, es hacer un tratamiento. Entonces eso está haciendo con esa finalidad, el tema de salubridad y el tema de tratamiento de la cuenca. La obra avanza rápidamente y pronto será terminada. De aquí tenemos que salir máximo en un mes, de aquí no nos vamos a morar mucho. O sea, para niños de dioses ya están estrenando alcantarillados. Claro, no, es que es más, en este momentico estoy teniendo casi que la totalidad de la tubería para este sector está abajo. Estoy diciendo que vamos a recogerla porque pues ya, incluso la formalita para fundir las cámaras y todo también. Bueno, aquí se va a hacer un alcantarillado con tubería, bueno, a por, cada domiciliaria hasta, digamos, hasta el punto, no entrar hasta donde el propietario y no dejarle la cada domiciliaria en el andén, ¿cierto? Con sus respectivas tapas, se va a hacer la petar o los pozos éticos en la parte de abajo. La comunidad del sector está satisfecha porque la administración de Henry de Vía Prado le está cumpliendo con lo ofrecido. En este momento está en lo que le pedimos nosotros, lo que cumplimos con el hijo que nos prometió. ¿Qué le dijo el señor alcalde? Que él nos hacía el alcantarillado, lo único que nos hace falta es la carretera y los puentes. Sí, yo le estaba dando chambas porque necesitamos moneda, necesitamos platica, por eso estamos trabajando y en rato colaboramos, ¿ah, sí o no? A mí me da la oportunidad que el maestro, el maestro por lo pronto, y el alcalde por la alcantarillada que mandó a los obreros. El proyecto está utilizando mano de obra de los residentes del lugar. No, yo siempre me ha tocado así, desde chiquita. Si quería que me dieran trabajo aquí, pues que hablara con el señor. Todo el tiempo he trabajado así. Claro, muy bueno, por eso todos metemos la fuerza, porque pues esto es lo más necesario. Nosotros vivíamos en un lago de barro aquí, no podía pasar uno y no pues, así como están viendo, esto era un barrizal horrible. Nosotros pusimos mangueras, tubos. Pues gracias al alcalde y a la muchacha que ha hablado y ha estado en reuniones por allá. Se espera que las obras estén terminadas antes de finalizar el presente año. Eso es en un mes máximo, estamos viniendo acá, si el tiempo nos ayuda.